hola y bienvenidos super dibujantes el día de hoy les voy a mostrar cómo dibujar a los compas algunos de ellos lo primero que hacemos es trazar un círculo después lo vamos a dividir en cuatro vamos a dibujar dos círculos en la izquierda y en la derecha y dentro de este círculo otro pequeño círculo después dibujaremos un óvalo entre estos dos círculos una letra w en la parte de abajo y una letra u después agregaremos otra pequeña línea remarcamos la parte de abajo del círculo vamos a trazar este pequeño rectángulo le agregamos una pequeña curva del lado izquierdo del lado derecho después agregaremos una letra u otra letra u chueca tenemos sus brazos pues dibujaremos esta pequeña curva con una línea curva con una línea del lado derecho agregamos esta w chueca o este 3 de cabeza después dibujaremos esta pequeña curva del lado izquierdo en la cabeza y otra curva del lado derecho la parte de arriba lo que haremos es trazar una letra m pues dibujaremos dos pequeños óvalos encima de los ojos junto a este vamos a dibujar un círculo pues dibujaremos una línea otra línea y esa línea nos va a ayudar a trazar estas dos curvas pues dibujaremos esta curva y la vamos a unir con una línea recta haremos esta pequeña curva pues haremos otra curva en la parte de abajo pues le agregamos esta otra letra u en la parte de abajo y esta w que vamos a unir con estas pequeñas líneas pues dibujamos esta línea curva con este otro rectángulo en la parte de abajo y después dibujaremos el segmento de una elipse llegamos estos pequeños triángulos alargados para sus cejas dejamos el segmento de un círculo y le vamos a agregar pequeñas formas circulares dentro para su flequillo lo que vamos a hacer es agregarle esta letra v después le agregaremos otra letra v y así vamos a ir trazando su peinado ya vieron son segmentos de un triángulo dejamos este otro pequeñito y después lo unimos con el primero que habíamos trazado para su suéter dibujamos esta forma chueca pues le agregaremos esta pequeña curva y estos tres óvalos al otro brazo agregamos esta línea chueca igual después le agregamos esta pequeña curva debajo vamos a agregar estos pequeños rectángulos chuecos para agregar para dibujar su chamarra vamos a dibujar otro círculo del lado derecho en este caso ya no lo dije completo solo el segmento y lo vamos a dividir en cuatro pero la línea está más pegada al lado derecho después le agregaremos los ojos igual que al gallo o bueno dibujo del lado izquierdo le trazaremos estas pequeñas curvas una pequeña línea para su nariz para su boca una curva después la unimos con otra curva debajo y una pequeña línea pasamos esta pequeña línea para marcar su mentón su barbilla pues dibujamos esta otra curva para su cuello agregamos este pequeño rectángulo agregamos igual esta otra línea traslamos estos pequeños círculos perdón elipses y después unimos con la otra línea para marcar su brazo dibujamos este pequeño rectángulo para marcar su pantaloncillo short agregamos esta línea curva en la lateral para su brazo del lado izquierdo hacemos lo mismo estos triángulos alargados para sus cejas para su peinado dibujamos esta curva después dibujamos esta otra curva más grande estas pequeñas líneas en los laterales esta otra curva estas otras pequeñas líneas en la mejilla y estas otras curvas todas chuecas después le agregamos esta W en la parte de arriba para su corona después dibujaremos un círculo en la parte de arriba igual lo partimos en cuatro partes iguales vamos a utilizar esta línea para ir marcando esta pequeña curva después dibujamos este pequeño rectángulo chueco le agregamos esta pequeña línea para marcar sus mangas y vamos a dibujar igual sus ojos trazamos línea curva y la unimos con una recta en la parte de abajo trazamos pequeños círculos en medio y por supuesto los otros pequeños círculos que se había olvidado igual en el otro dibujo agregamos esta pequeña línea curva para su nariz y esta pequeña línea parecida a una W pero totalmente chueca para su oreja dibujamos estas pequeñas curvas para sus lentes le vamos a agregar estas U y las unimos con una línea recta arriba agregamos este pequeño rectángulo después dibujaremos esta W dibujamos esta letra V y esta letra U trazamos estas pequeñas formas picudas en la parte de arriba como si fueran triángulos chuecos agregamos esta pequeña curva la unimos con su cabello trazamos esta otra letra V chueca y de esta manera tenemos estos compadres lo que vamos a hacer ahora es comenzar a entintar una vez que entintamos vamos a borrar la línea no voy a entintar los ojos porque esos únicamente los voy a colorear ya que limpiamos la línea lo que vamos a hacer ahora es comenzar a colorear primero le agrego color rojo después le voy a agregar el color amarillo a todo este personaje central voy a utilizar otro tono de amarillo para la chamarra de este personaje del lado izquierdo lo mismo para su zapato para su pico también le agrego rosa en la parte de su lengua ustedes ya deben de saber cuáles son los colores de sus personajes por ejemplo el cabello de este va a ser azul y lo mismo este azul lo voy a utilizar para el pantaloncillo del personaje del lado derecho y para sus muñequeras en el caso de la camisa de este personaje le agregamos estas pequeñas formas que van a ir de color verde coloreamos su piel con un color piel después le voy a agregar un poco de brillos utilizando un color blanco utilicenlo y nada más agréguenlo en las zonas donde les gustaría que se vea más brillante parte del coloreado para sus ojos lo que vamos a hacer es colorear toda la forma del ojo respetando los huequitos o las formas que habíamos dibujado curvas y en la parte central en la parte de en medio lo que vamos a hacer es dibujar esta mancha negra lo mismo vamos a usar el color negro para contornear el ojo en este caso utilizo el azul de la misma manera que utilice el rojo para colorear toda la parte interior pero recordemos agregarle esta pequeña mancha y el delineado al ojo bien y de esta manera tenemos a los compadres este dibujo fue a petición de Arak Eren Arak Eren espero que lo hayas dibujado que te haya gustado recuerda compartirlo en todas tus redes sociales con todos tus amigos para que todos dibujemos gracias por haber visto el vídeo recuerden suscribirse darle me gusta comentar activar la campanita para que se enteren cada vez que subo vídeos pero lo más importante de todo es que todos los días dibujes lo que te haga feliz gracias y hasta la próxima gracias por ver el vídeo 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 gracias por ver el vídeo